¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Kima King y como ustedes lo pidieron, bueno, en realidad como él lo pidió, esta semana vamos a traer mi rutina de tríceps. Ya saben, si quieren alguna rutina, déjenla en los comentarios y yo sin problema no las traigo semana a semana. Este es mi circuito de tríceps, si lo quieren hacer conmigo, adelante, prepárense amigos, espero ya estén calientes. Es lo que yo suelo hacer, es sin descanso, recuerden. Y pues vamos a ver el circuito del Kiba. Ah no, porque es tríceps. Este es mi micrófono improvisado de esta ocasión, en la que me encuentro una mejor fórmula. Vamos a comenzar con press de tríceps con barra. Agarre cerrado. Vamos por 10. Recuerden que los codos deben ir cerrados amigos, si los están abiertos es como si para de pecho. Vamos por 10. 5. 8. 8. 9. Cómo me gusta esta ocasión, Michael. 10. Vamos por Copa de Dos Manos. Vamos por Copa de Dos Manos. Venga. 10. 10. Codos cerrados, recuerden. 11. 12. 4. 5. 6. 8. 9. 9. 10. Continuamos con patada de mula, patada de tríceps, no se como lo conozcan ustedes. Venga, uno, dos, seis, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El tríceps es de mis músculos más resistentes, de hecho es el músculo que tengo mejor desarrollado. Vamos con rompecranios, R. francés, no se como lo conozcan amigos. Vamos a darle. Diez repes. Diez, tres, cuatro, cinco, seis, siete, tres, ocho, nueve, diez. Diez, tres, bastante duro y cantado por tríceps. Para finalizar, vamos por extensión de tríceps, extensión de cuerda como les dije ahí. Vamos a darle de ocho a doce repeticiones que se guarda el tríceps perfecto. Que esté definado para terminar los músculos. Venga. Recuerden que el codo no se debe mover. No quiero que hagan esto, esto no sirve de nada. Aquí, todo el tiempo. Diez, doce. Completado el primer set. Vamos a hacer tres vueltas este circuito de cinco ejercicios hermanos. Es mi circuito actual de tríceps. Me encanta. Personalmente siento que el tríceps es mi músculo mejor desarrollado. Y los invito a que lo hagan. Si te gustó esta rutina, suscríbete a mi canal KivaGin para más rutinas como esta y videos de entretenimiento. Si quieres alguna otra rutina, déjala aquí en los comentarios y yo sin problema la grabo y la subo. Subo videos cada sábado amigos. Así que, si quieres poner la campanita, chingón. Si no, no hay problema. De mi parte, habrá sido todo amigos. Yo soy KivaGin y nos vemos hasta la próxima. Inga Sumod. Ahí está Trisha. Me quedé el celular. Hasta la próxima. Me quedé el celular.